Llegan las Latin Angels. Prepárate para volar a las ciudades más hermosas del mundo. Colorado. Casa Cancún. New York. París. Miami. Y disfrutar con ellas de una verdadera aventura. Escápate con las Latin Angels. Júbete en nuestras alas. Y a volar. Domingos a las 8 p.m. este 7 centro. Por Mega TV. Domingos a las 8 p.m.